Música Falta solo un mes y siete días Para las elecciones de alcaldes, directores, regidores y vocales Y para las presidenciales, senatoriales y diputados Cuatro meses y ocho días Cuatro meses, ocho días El saludo a esos televidentes fieles En nombre mío y de Delby Durán Aquí estamos, esto es Ruta Electoral Luna TV, canal 53 Aquí estamos, en vivo, listo Aquí está, está bien Estamos listos para la producción de hoy Profunda la de hoy Las buenas noches a esos televidentes Como muy bien dijo usted Pero aunque un tono de voz medio sospechoso Las buenas noches a esos televidentes Fieles con Ruta Electoral Por aquí, por Luna TV Canal 53 La verdad, mello Esa voz suya como que se escuchó rara La verdad es que uno tiene que oír cosas Yo no sé si Porque este hombre de esa vocecita rarita Viene a decir que la voz ya está rara Yo no sé Yo no sé si esa voz suya Pero la gente tiene derecho a cambiar Y quizás, quizás usted decidió No, no, no A los amigos televidentes Que no se dejen sorprender de Delby Durán Él quiere un tema hace días Pero yo le dije a él que lo haga él Él quiere poner el tema para que se Se pueda Si cabe el término de airear Lo raro de las boletas de los partidos De eso, amigo Hay muchos ¿Eh? Hay muchos Mire Pero hay que tienen votos No, no, no En el PLD hay que tienen votos Si usted quiere ese tema lo ponemos Yo Soy respetuoso De las preferencias sexuales Yo no me meto en eso Yo respeto Tengo mi criterio Pero yo respeto el que decide Siempre que no sea aberración Siempre que usted no me venga a hablar De niños y niñas Que ahí sacó las armas Y persigo Como quiera A muerte persigo ahí Y dentro de los parámetros De cierta Respeto y tolerancia No tengo inconveniente No hay problema Que usted Elija hombre con hombre Mujer con mujer Como usted quiera Ahora Lo que a mí no me gusta Son los hipócritas La hipocresía Que se disfraza La irresponsabilidad Que lo ocultan Claro Y que quieren manejar eso Pero esto un pueblo Si usted prefirió Que a usted le gustan los hombres Si usted prefirió Mujer Que le gustan Las iguales a usted Eso es un derecho Pero este pueblo es pequeño Pero eso no es No vamos a asumir eso Después Hoy no No, no Un día Pero no le diguta Vámonos Con las noticias Electorales del día Vámonos Noticias electorales del día Aquí en Ruta Electoral Por Luna TV Canal 53 Proponen debate Entre Omar Fernández Guillermo Moreno Y Vinicio Castillo Semán Abinader Encabezará Cuatro caravanas Este fin de semana Noticias electorales Aquí en Ruta Electoral El Partido de la Liberación Dominicana Denuncia ante la Junta Central Electoral Supuesto uso de dinero del Estado En favor de candidatos del PRM Noticias electorales del día Miguel Vargas Visitará cinco provincias del sur Critica préstamos Que toma el gobierno Noticias electorales del día Los tres hermanos Castillo Casado compiten por senaduría Y dos alcaldías Por el PRM PLD Y fuerza del pueblo en Ocoa Leonel dice Será mejor presidente Está aprendiendo de la gente Y errores del pasado No volverán Bien por Leonel Es un esfuerzo que hay que respetarse Claro Ya un tres veces presidente Tiene que decir que los errores Hay que corregirlos Y que las cosas del pasado No volverán A la cuarta A la cuarta A la cuarta Dicen por ahí A la cuarta la vencida No a la cuarta A la cuarta la vencida No a la tres la vencida A la tres la vencida A la tres Ya no hay más A la cuarta Pero debió ser la segunda Presidente Fernández Debió ser la segunda Por regir Y en tal caso A la tercera Pero ahora No Ay no 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 Ese caso de San José de Ocoa Que los hermanos Castillo Casado Van Tres hermanos Uno en el PRM Uno en el PLD Y uno en la fuerza del pueblo Ahí se reparten el pastel Fácil Pero hay que ver si es un Castillo Que fue senador Porque ahí hay unos aguacateros Que son los dueños De San José de Ocoa Vamos a dejarle esa tarea A Pero si A David Durán Pero Ocoa Ocoa Yo le diré algo Y me perdonan Pero hay lo que hay Trebotitos Trebotitos Ocoa es provincia Por un complejo De Peñagome Usted lo explicó Aquí en una ocasión Si pero Hay lo que hay Trebotitos Si pero Hay más votos Que en Pedernales Que en provincia Si pero También Hay más votos Que en Lía Piña Ocoa Pedernales Lía Piña Además Por lo menos Ocoa es Una provincia Con una producción Agropecuaria Extraordinaria Es la provincia Donde más invernadero Hay Funcionando Es una provincia Muy productiva Por lo menos Tiene eso Pero aquí hay provincias Que no producen Absolutamente nada Con Lía Piña Bueno Uno de los castillos De eso Tiene Una plantación De aguacate Pero vámonos Con el mundo electoral Vámonos Con el mundo electoral No El mundo electoral No noticias electorales Ahí está El mundo electoral Elecciones presidenciales En Taiwán Próximo sábado 13 Compiten El partido Progresista Democrático PPD Y el Coimitín No Coimitán Coimitán QMT Las encuestas Favorecen Al candidato Oficialista Ya Laichinte Y a mí hay que Perdonarme Esa pronunciación A mí hay que Perdonármela No Pero usted Usted aplica Unas reglas Que Que ha Establecido Hace muchos años La Real Academia Que Que no Que Las palabras En idioma Extranjero En el idioma Extranjero Al suyo Usted lo pronuncia Como le da la gana Para que lo sepa Aplíquese Esa Bueno El asunto Es que hay elección En Taiwán El próximo Sábado 13 Ese Ese que le dio Un poco de trabajo A David De pronunciar QMT Ese partido Gobernaba Taiwán Desde 1949 Hasta el 2016 Porque en Taiwán Lo que había Una dictadura Taiwán No es más Que la situación Que se presentó Que La tropa De Chang'e Son derrotadas En la guerra En la guerra civil De China El partido Comunitar Y Mao Zedong Lo vencen Y el huye Con casi Dos millones De chinos Dos Casi Tres millones De chinos Y su ejército Y se entalan En la isla Formosa La provincia Formosa Y declara Un estado Independiente De China Llamado China Mejor conocido Como Taiwán Entonces Es partido Ese país Que esa nación Eso ya no se sabe Lo que es Pero Ese territorio Vamos a decirle Ese territorio Por empuje De los Estados Unidos Ya muchos países Lo han desconocido Incluyendo República Dominicana En el gobierno De Danilo Medina Por las relaciones Con China Danilo rompió Con Taiwán El estado dominicano Rompió con Taiwán No pero Pero por muchos años La ONU Y los Estados Unidos Reconocían a Taiwán Como el representante De China Por la puja Por la puja Que había con China Incluso ahora Cuando Estados Unidos Restablece las relaciones Con China Que erróneamente Oigo algunos comunicadores Hablando De Nixon Nixon inició Y Quince Las negociaciones Y las conversaciones Pero quien concretiza La real establecimiento De relaciones comerciales Y diplomáticas Con China Es Jimmy Carter Entonces cuando se Retablecen las relaciones China pone Condiciones ¿Cuáles? Hay que sacar A esos que dicen Que son chinos De consejo De seguridad De la ONU Y vamos nosotros Y número dos Estados Unidos No puede reconocer Esa nación Y si la reconoce Entonces pusieron Condiciones Sacan a Taiwán De la ONU Estados Unidos Rompe relaciones Y se establece Con China Entonces China Tiene una política De toda la vida Que no tiene Relaciones diplomáticas Con aquellos países Que tengan relaciones Con Taiwán Que nosotros Taiwán a nosotros No Nos daba muchas cosas Recuerden Recuerden Aquellas camionetas Aquellos motorizados De la policía Sí, sí Todo eso Todo eso Pero los países No pueden tener Relaciones diplomáticas Sobre la base De la dádiva Pero eso es lo que Con esa Que la teníamos Con Taiwán Por la dádiva No, un momentito No diga eso Aquí hay Cientos de técnicos Cientos de técnicos Arroceros Que en Taiwán Que se han entrenado Y aquí hay Variedades de arroz Variedades de arroz Que la han implementado Los taiwaneses Aquí Usted va a la A la A la finca experimental De Quinegua De agricultura Y del intabaco Y usted va a encontrar Ahí fincas experimentales De guayaba ¿Cómo que se llama Esta fruta Que trajo Hipólito ¿Cómo era? Pitajaya Etcétera, etcétera De los taiwaneses Ahí no Pero vamos al asunto El asunto es Que en Taiwán Hace dos mandatos 16, 20, 20, 24 Está gobernando El partido Democrático Y parece que va a ganar Las elecciones Otra vez Así que ahí está Ese detalle Del mundo electoral Para el día de hoy Aquí En ruta electoral Yo pensaba Que la producción Iba a traer a algo De Ecuador ¿De qué? Pobre Ecuador Nadie Pero en Ecuador Lo que hay Es una guerra interna Y un problema De narcoterrorismo Eso no cabe aquí Déjelo eso No, hay un problema Político No, pero no Pero no Ese problema Se va No, eso no es electoral Deje eso Para el programa suyo A los 11 Que eso no cabe aquí 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 no quieren ayudar Vamos a la pausa No hay un problema No hay un problema